Bueno, mi hijo me dijo para ir a comer, y yo le dije, puchara, no tengo hambre, pero si quieres vamos. Entonces fuimos, y le trajeron sus alitas, y las alitas venían con papas fritas, y yo abrazó a papas fritas. Entonces le dije, disculpa, ¿te puedo picar unas cuantas papas fritas? Y me dijo, sí, claro, adelante. Entonces empecé, una papita, otra papita, otra papita, otra papita, y cuando me di cuenta, quedaban tres papitas. Oye, ¿eh? Porque estaba quedando muy molesto, muy, muy molesto. Entonces hice lo que cualquier mujer hubiera hecho en la situación. No molesté con que esto. A mí me parece muy injusto que se haya molestado conmigo por haber comido sus papitas, cuando una hora antes les había comido la mía.